Bueno, una mala noticia. Acá van a estar las dalias, pero en octubre. Estamos en mayo, pero no importa. La vida pasa tan rápido y hay que disfrutarla. Y te enseño, mira esta maravilla. Hasta el fondo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Es impresionante. A ver, ¿qué cosa dice acá? Es el nombre de lo que ya sembraron. Dice Ete India. Frank L. Reich. No sé qué será. Pero mira qué hermoso. Bueno, entonces, a regresar en octubre. Pero octubre... Bueno, todavía no hay tanto frío. Pero debe ser frío, porque si ahorita estamos en primavera y hace frío. Pero bueno, todo sea por enseñarte esta maravilla. O sea, que todos estos espacios con esos palitos plomos son los que ya están sembrados. ¡Guau! Estamos mayo a octubre. A ver, acá hay otro letrerito. Ah, es otro nombre. Beca Lucía. ¡Guau! Ah, son diferentes plantas. A ver, esta de acá al frente. ¡Guau! Ah, sí, pues. Gunilda. Entonces, son diferentes flores. Bueno, a esperar. No queda otra. Fíjense. Son Anas.